Bienvenido con mis alcaldes, el alcaldes para el 7 de noviembre también. Hermoso alcaldes, bienvenido señores alcaldes, aquí a través de Canario Nú. Muchas gracias, buenas tardes al pueblo, al pueblo, me ocupando la mano de la institución cordial y me gustan. Saludos de mi pueblo, el pan, el alcaldes para la ciudad. Y aquí nos ponemos muchas cosas territoriales de somos vecinos. Y bueno, aquí en Puente, hay representación de don Andrés Morán, el alcaldes de Canario, quien también es el candidato de Canario Nú. Por este noble pueblo de 24 de mayo. ¿Cuántos años celebra el canto de pan para hoy en noviembre? 68 años de vida cantonada. Un mensaje final para el Canario Nú. Gracias a su lunes, el tango, un café, un café, un café, un café, un café, un café. Aquí, el mandadín para todo el pueblo, señor San Calde. El nombre es tuyo, más que nada. Yo de Franza, Calderón, soy el alcalde del canto. Bueno, invitarles también a nuestro canto el día 7 de noviembre a poder ganar la fecha de Canario Nú. Aquí tenemos. Muchas gracias. Serán siempre bienvenidos, hermanos maravillosos, y de todo el país. Recorrido, me tome.